Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que te solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que te solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Y sacude duro Y sacude duro, no te canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics